Hola, soy Lorena Lemus, soy diseñadora y asesora de imagen. Me especializo en maquillaje, vestuario, estilo y moda. Es decir, una make up artist, diseñadora de imagen y fashion stylist. El objetivo de Lorena Lemus, make up artist, image designer, es potencializar tu imagen. Orientado a imagen musical, imagen personal, estilo, maquillaje, vestuario, peinado y colorimetría. Destacando tus cualidades y respetando tu esencia. Haz un cambio en tu vida e inicia una nueva etapa que refleja tu personalidad al 100. Este servicio innovador y original será el ideal para alcanzar tus metas personales y profesionales. Soy Lorena Lemus, make up artist y image designer. Y recuerda que una imagen vale más que mil palabras.